Con respecto a esto de las rutinas os voy a contar, que se me ha venido a la mente Dos ideazas que hemos tenido hace relativamente poco Que es para darte de cabezados contra la pared Oye tío guapo Lo mejor han sido los comentarios que hay puesto Que decís que soy yo la leche Dijo 3 o 4 horas Que recuerdo me ha traído este hospital Buenos días Hoy no ocurro Que bien sienta un festivo de papá Tenemos un megapuente por delante Porque, o sea Por delante no, porque ya es lunes Pero sábado el curró Domingo, lunes, martes Bueno, esto no se ve todos los días Así que bien sienta Tener a papá en casa, por Dios Nos vamos a ir a comprar las camisas de la boda Y me ha dado una idea mi madre Vamos a una tienda que conoce mi madre Que conoce al chico y tal Al propietario Y bueno, ha estado hablando esta mañana con él y tal Y nos ha dado una ideaza Y nos ha dicho el chico Dice, elegid las camisas de los niños Iguales Y de la misma tela Le hacemos la camisa al padre Dijo, pero si es que puede quedar ideal Así que vamos a elegir A ver que vemos para la boda Yo voy a ir como de color coral Así que me gustaría que la camisa fuera Como rosita Rosita así, clarito Sí O naranja, chillón Es elijo yo Vaya tela marinera ¿Estás preparado para comprar la camisa? Sí, vale Ole, ole, ole Ole, ole Uy, este niño Uy, uy, que va para la vez Cuidado Cuidado las manos Cuidado las manos Hola Tronky Mira, le he llevado echado para adelante Mira Pero estos movimientos de pies Pero esto que es Échate para atrás Cuidado, cuidado chicos Muy bien Marchando Marchando ¿Qué ha pasado cariño? Que te has asustado Sí, claro Vale ¿Te has asustado? Es que esto es muy grande Oye, me gusta mucho esta tela Es así como un Un rosa Súper fina Roto ¿Cómo se llama? Esta también estaba muy chula Y a estas también Aquí te vamos a poner Una También chula Pero yo creo que Nos vamos a decantar por esta Y además he visto Los cuellos O sea, las camisas De los niños Que ya hay muchos Que ya están hechas Son preciosas Los cuellos que tienen Son preciosos Oye, tío guapo Ay, qué bonito Ay, qué chico más bonito Oye, tenemos a otro por ahí Oscar ¿Qué? Está donde el caso ¿Dónde está usted? A ver quién está aquí Hay que ¿Quién está aquí? Oye, qué chulo ¿Vas o no? Vamos para afuera Vamos para afuera Un pollito Ale Listo Ya tenemos camisas Nosotros es que somos muy así Aquí está la gafa de papá Papá ha encontrado las gafas Que lo sepáis ¿Qué? ¿Habéis visto? ¿Os gusta el rosita ese? ¿Eh? Muy guay Han podido hacer Una camisa medida Aún de forma como yo No, es que al final Han tenido que hacerse la medida Porque su talla No la tenían en la tela En la que está La de los dos niños Que la de los dos niños Las tenían en la talla 2 Y la de la talla 4 Perfecta Bueno, la de Oscar Se la van a retocar Le van a cambiar el frontal Porque le queda un poco apretadito De tripa Sí, tiene un poquito De tripa Un poquito de tripa Y la talla 4 Pero bueno Se la van a poner un poquitín más ancha Y la verdad es que les quedaba fenomenal A Héctor clavao la talla 2 O sea, fenomenal Y a Sebas Se ha probado La talla suya No me acuerdo que talla Es la tuya de camisa Pero es que no la tenían hecha En la misma tela Entonces se la van a hacer en la misma tela Y la he hecho el chico Ya que te la hacemos Te la hacemos a medida No te la vamos a hacer Una talla estándar Así que Así que fenomenal Ya tenemos camisas Qué fácil es todo esto Sí Y las camisas de Bueno, todas en general Están súper bien de precio Pero las de los pequeñajos Como ya estaban hechas Bueno, se han salido fenomenal Pero es que había Unas En azul Con unos estampaditos Así como unos tréboles Y un tal que digo Mira, porque no nos pega Pero es que estoy por llevarme Tres de estas Porque no tenemos dinero Bueno, también No, pero imagínate Que yo hubiera ido de otro color Si hubiera ido Con el vestido que llevé A la otra boda El negro de topitos Bueno, pues ellos se pueden Poner una camisa azul Los tres Que queda bien Pero es que esto Al ser coral Y ser en pleno verano Porque es que es casi en julio Pues como que no pegaba El azulito este Me parecía como más serio Pero eran preciosas De hecho te la he enseñado A ti Y te he dicho Quédate los tres De este Eran preciosas Así que ya habíamos comprado Nosotros camisas aquí Para Yo creo que la de la boda De tu hermano Era aquí El fabricante de un mayorista Es un mayorista Es una camisera Es una camisería Una camisería Y ya habíamos comprado Pero es que claro Cuando coges la tele Y de la cena medida Pues claro Ya es como Perfecta la camisa Pero y Héctor Y Héctor con la camisa Casi me muero Cuando le he visto Al pimpollito Pero qué borriquito eres ¿Ha comido toda la galleta? Ay, qué guarrón Está allí A ver si viene A por la comidita Allí Frank 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 de la jungla Frank de la jungla Frank de la jungla Se me va a poner aquí En el hombro Te ha dado un complejo De Frank de la jungla En un momento Ay, mira, que viene Que viene Mira, ríete Ríete que está ahí Mira, ríete que está ahí Corre, tíraselo Lo ha cogido ¿Os habéis fijado Cómo tiene los ojos? Óscar, otra vez Tiene una conjuntivitis otra vez Madre mía Si no salimos de una Y entramos en otra Por suerte Esta tarde ya tenemos cita A las siete y media Con el especialista Lo que no sabemos es Si hoy se lo harán Porque nos dijeron Que era cuestión de cinco minutos Que como que le atontan un poquitín Y ya se lo hacen Entonces lo que no sabemos es Si hoy se lo harán Porque la prueba de la florecidina Ya se la hicieron No le tienen que hacer más pruebas Entonces no sabemos Si hoy le harán Lo de la canalización O ya nos citarán Para hacérselo Pero vamos Menos mal que vamos Esta tarde Porque es que He estado otra vez Liado con conjuntivitis Voy a retar A Óscar ¿Quiere jugar a fútbol? ¿Con papá? ¿Quién va a ganar? ¿Papá o Óscar? Yo ¿Va a ganar papá? Yo ¿Va a ganar papá? A Óscar Papá Yo voy a ganar ¿Quién? Yo voy a ganar Yo No, yo Yo Yo, yo Mira que felices Con los gusanitos Ya verás Se pone una cara de felicidad Mira como lo coge ya Con el dedín así ¿Quién crees que va a ganar? ¿Papá o Óscar? Óscar Lo veremos ahora En el campo de batalla Vamos ¡Vamos! ¡Oh! ¡Otra! ¡Otra! Doce y media Y están todos durmiendo la sista ¿Qué os parece? Y es que ayer Estábamos en el cumple De la sobrina de Sebas De la mayor Que cumplía siete años Y justo pues estábamos hablando Del tema De dormir ¿No? Y claro Nosotros O sea Yo decía una cosa Y es que Tanto Óscar Como Héctor Son de levantarse Súper pronto Pero es que Sebas Es de levantarse Súper pronto también Entonces Claro Me decía mi cuñada Bueno Pero si te duermen seguido Digo es verdad Porque es verdad Que a las nueve Mira a las nueve y media Llegamos a casa Y Héctor De casa de mis cuñados A casa Que son dos rotondas Se quedó dormido O sea es que Más de las nueve y media Diez Ninguno de los dos Me aguanta ¿Vale? Entonces han dormido Toda la noche Hasta las siete y cuarto Que se han despertado Los dos Se ha despertado Óscar Que tiene dos Porque está malo Y entonces pues Se ha despertado a Héctor Pero vamos Que Héctor también Le quedarían cinco minutos Porque es que son De despertarse Súper pronto Y entonces hablábamos Un poco Pues eso De que De la importancia Un poco de las rutinas ¿No? Porque a lo mejor El hecho de que yo No haya trabajado Ha hecho Que a los dos Les haya impreso Unas rutinas Así como muy marcadas Porque los dos Se echan siesta Sebas Se echa siesta Los dos Se acuestan Súper pronto Y se levantan Se levantan Son de madrugar Por contra También los dos Duermen Toda la noche En fin Que hablábamos Un poco Pues eso De la rutina Y eso que yo No me considero Una enferma De cuadrícula De que si un día De que si un día No les baño No les baño Y si dos días No les baño Tampoco pasa nada O sea Y si tenemos que cenar Fuera Cenamos fuera Y se duermen En el carro O si tenemos que ir A comer fuera Y se tienen que dormir La siesta en el carro Nosotros Encantados de la vida Que no somos unos Enfermos de la rutina Pero sí que es cierto Que como que No sé cómo expresarlo Que digamos que Lo que tú hagas Al día a día ¿No? Sin querer Tú lo haces Todos los días Si le estás imprimiendo Una rutina Que ahora Claro Nos damos cuenta De que es la misma Que lleva Sebas Porque Sebas Es de acostarse pronto Es de despertarse pronto Y es de dormirse siesta Siempre Entonces es súper importante O sea Es súper curioso Cómo tienen ellos Interiorizada ya Esa rutina de siesta Porque por ejemplo Hoy Sin quererlo O sea Pensando así Hablando un poco con Sebas De esto de las rutinas Hoy por ejemplo Cuando nos hemos despertado Eran las 8 Y ya habíamos acabado Todos de desayunar Pero eso es una cosa Que hacemos Que repito Que es porque no trabajo Es Nos levantamos Todos a la mesa A desayunar En la hora de la comida Todos en la mesa A comer En la hora de la cena Sebas llega A las 9 menos cuarto A las 9 menos cuarto Estamos los cuatro Metidos en la mesa Para cenar O sea Yo tengo muchas amigas Que me dicen Ay no no Yo espero a que Acostar a los niños Y a las 10 ya Nos ponemos mi marido Y yo a cenar Y tal Y no sé qué Y ojole Digo pues Tampoco es a la Algo que hayamos hablado Pero es algo Que hacemos siempre Y es A las 9 menos cuarto Según llegas Sebas Los platos en la mesa Y todos a cenar ¿Sabes? O sea Como que Claro Le decía yo A mi cuña El otro día Pero niños Yo no sé por qué Han cogido la cosa De levantarse tan pronto Y es que se acuerdan Tan pronto Y tal No es que no hayan cogido La cosa Es que sin quererlo Llevo 3 años Haciendo lo mismo Con Oscar Y casi un año Haciendo lo mismo Con Héctor O sea Sin quererlos Estoy imprimiendo Unas rutinas Que ellos siguen A diario Y que no me estoy Dando cuenta Y justamente Hablábamos de eso Hasta mañana Mira Con respecto a esto De las rutinas Os voy a contar Que se me ha venido a la mente Dos ideazas Que hemos tenido Hace relativamente poco Que es para Amadarte de cabezados Contra la pared Pero que es que Nos han supuesto Un triunfo ganado Cada vez que lo hacemos La primera es Ducha En vez de baño ¿Os acordáis? El momento baño Que es que a mi me ponía De los pelos A Oscar le ponía De los pelos Y al final Acabábamos toda la noche Cansados Nos sentábamos a la mesa Cansados Y enfadados Pues ducha En vez de baño Gol O sea Ha sido un gol Total ¿Vale? La segunda Que también hemos descubierto Hace poco Es Según se levanta Pum 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 Ya le ponemos la ropa De para ir al cole Según se despierta Mira Ya tengo aquí Otro de rutinas Que se ha despertado Según se despierta Le vestimos Y ala Con la ropa del cole Apañado Dos Super goles Que no sé Como lo hemos hecho antes Que también nosotros Somos un poquitín ¿Sabes? Así Y Tres ¿Y cuál tercera? Mira la tercera Es no darle A elegir Ah es verdad Es verdad Es verdad Esa es súper importante también Yo me pasaba la vida Preguntándole Oscar ¿Quieres colacao O quieres leche sola? ¿Quieres leche desnatada? No, no, no Esa jerez ¿Quiere colacao o sin colacao? Sí, sí ¿En vive o en vaso y tal? Y dijimos Se acabó Las preguntas Se acabaron las preguntas Oye Pero muy bien De hecho De hecho Este fin de semana Me ha tocado decírselo a mi madre Porque no sé qué le decía a mi madre Pues quieres pollito Y quieres sopa Y quieres Pero mamá No le preguntes Ay, pero ¿por qué? Pues si es que no ves que te está vacilando Digo no, no lo ves Porque no lo veía yo Entonces no lo ves Pero es verdad Mira He mordado tres Ala No preguntar No preguntar tanto No estamos hablando con un adulto Estamos hablando con un niño Tampoco imponer No, porque esto no es una dictadura Pues tampoco preguntar tanto Y como estoy a ser padres Sebas Es un aprendizaje continuo Van a decir ¿Por qué siempre he estado con el ordenador? Es que está tumbado siempre ahí con el ordenador Es que esa es su posición ¿Os podéis creer que el otro día estaba yo aquí? Que es que no me podía ni mover No podía ni levantar Ni nada Bueno, habéis visto que ya Bueno, en fin Oye, que también Que le dedico horas al día para editar No Pero que me quito el sitio Claro Si a mí me da igual que edites Pero edita en una mesa Es que aquí es donde hago mis creaciones Aquí es donde En esa posición de Es una posición un poco rara Es verdad Sí, pero bueno Yo hago mis creaciones Y además Lo hace sin ratón Lo hace con el ratón del portátil Que es una cosa que yo siempre le digo Digo, es que yo echo de menos el ratón Del ordenador He cogido todo con teclas Todo, lo hace todo como tabulando Con las teclas Llega muchos años Y así En esa posición Edita, eh En esa posición Bueno, no edita No edita Crea Él dice que cree No vamos a quitar de su mérito Él crea Bueno, que estaba yo contando Estaba yo diciendo Perdón y usted Que se ha levantado de la siesta Y me molesta Eh Ah, que me contéis Algunas cosillas que hacéis vosotros Porque como esto de ser padre Es un aprendizaje continuo Eh Pues oye Y yo os hago mucho caso En muchas cosas Porque yo me dejo guiar mucho Con vosotras En muchas cosas No me miréis los labios Porque hoy no os he hecho caso De nada De los labios Pero en otras cosas También os hago mucho caso Que contadnos cosas Y a lo mejor las podemos ir incorporando Nos volvemos a hablar de cabezazos Contra la pared Porque seguro Que no lo estamos haciendo Y es súper fácil Y así Pues oye Todos aprendemos de todos Eh ¿Qué os parece? Y eso Que estoy Tan estupendamente Que ha hecho una semana Que me he operado Y estoy Como si Nada Bueno Con unos agujetes de a la muerte Pero como si nada Tenemos a alguien Que se está riendo mucho Bueno Yo el primero Me estoy meando de la risa Eh Pero me estoy meando de la risa Se acaba de subir El vídeo del challenge De De Sebas Me pinta O O me destroza la cara O me te estás a ver A ver Yo lo he hecho muy bien Mira A todo esto Va y me dice Sí Porque ha dicho mi hermana Ha escrito mi hermana Y dice Eh Alguien se le da un poco mal El rimel ¿No? Y dice Sebas Dice No hombre Pero lo estaba haciendo Un poco mal aposta Digo No mal aposta A ver Has dicho eso Como que Es mentira Que a lo mejor Si me hubiese sentado mejor Me pilló Me pillaste Si me hubieras visto Diez tutoriales después No Pero me pilló ahí un poco Ahí al desprevenido Y yo Mentira Mentira Se piensa que lo podría haber hecho mejor Porque al pintar la nariz Y me Vamos O sea Eso es Porque jamás hasta yo Me he pintado a veces aquí la nariz O sea que Lo del palo No Sí, sí Lo que iba a hacer así Bueno, bueno Escucha Me estoy meando de la risa Me estoy meando de la risa ¿Vale? Y Oscar también Oscar Te está meando de la risa Y Oscar se mea de la risa también Porque mira María Jesús Aznar Dice Ahora hace Dice Dice Ahora falta Dice Ahora falta el reto de mi hijo Me maquilla A ver que lo hace mejor A ver Claramente Oscar Lo va a hacer mejor Bueno Esto ahora mejor no Es que yo también opino Que lo va a hacer mejor Oscar ¿Tú me quieres maquillar cariño? ¿Quieres maquillar a mamá? Ay que me muero No sabe lo mejor Y luego Otra chica que me ha dicho Memeo María Jesús Memeo Otra chica que me ha dicho Dice Ahora hace falta A Isabel García Dice Podríais hacer el del yoga challenge Y el de Ahora jugamos cariño Sí Ahora juego yo contigo Pero un segundo Mira que ojitos tiene el pobre Ahora me digo Que Y eso Y le he dicho Digo Mi hermana siempre dice Que haga el yoga challenge ¿No? Digo pero No sé que va a opinar El cirujano ¿Os imagináis? Y yoga challenge Yo Si yo soy lo más tieso Esto me tienes que coger solo Sí hombre Estoy en mucha fuerza Sí bueno No lo digo De elasticidad No tengo nada Si hay que hacer alguna cosa Yo creo que lo haremos El yoga challenge Pero ya cuando Y el de El de ¿Cómo era? El de las piernas El de que le depile las piernas Sí no sé que lo ha dicho también No y luego Hay otra persona que me ha dicho Dice ahora tienes que buscar un reto En el que Él lo sepa hacer Y tú no Entonces ahora voy a pensar algo Que tú sepas hacer Y yo no Aparte de editar ¿Vale? Ya lo sé Que eres un crack editando ¿Vale? Pero hay que pensar algo Que yo sepa hacer O sea que tú sepas hacer Y yo no ¿Vale? Y entonces hacemos el reto A poco se ha cambiado Una rueda de coche Porque no Bueno Me paría la parra ¡Guau! ¡Qué cabeza parra! ¡Anda! Son buenos todos Mira este de María María mira Me parto Nuria como he podido reír Llevo los cascos puestos Y mi familia me ha mirado Como si estuviera loca Yo también lo había leído Y me lo puedo imaginar Y de Catria Me he río muchísimo Lo tengo cuando Suena música expediente Oye Que yo le pongo la música Pero realmente sabía Uy Es que estoy tapando Estoy malo grabando Estoy tapando el micro No sé si se ha escuchado bien Sí, sí, sí Yo la verdad que Lo mejor han sido los comentarios Que hais puesto De... Que decís que soy yo la leche Lo de Sebas Menudo Crack Está un poco comprado, ¿eh? Que no Sebas genial Mira Uy Sebas genial ¿Viste? Graciela también lo piensa Claro que sí Ese está un poco comprado, ¿eh? Soy muy grande Soy muy grande Madre mía Vaya comunidad más guapa que tenemos Mira, mira, mira Yo creo que... A ver, aquí Mira, la gente yo creo Que la mayoría cree que Que lo he hecho bastante bien Dice Madre mía Vaya maquillador tan bueno Te has buscado, Nuri No, que... Sí, de brocha gorda, ¿no? No, no he puesto tan bueno Maripaz Sí, sí Aquí Adadita dice Dice, no Que te maquillo los labios Como si te hubieras quedado con poco, ¿sabes? Y dice, también, también los labios Y la plancha Que todo Es que vale todo Es que a ver Si realmente Realmente el tema es... Ah, otra cosa Carolina Iglesias ¿Vale? Dices Pues no lo he hecho tan mal comparado con otros maridos Tú lo has hecho esto Tú lo has probado Y lo habrás grabado, ¿no? Yo quiero verlo Es que no lo he hecho tan mal Es que no lo he hecho tan mal Es que... Vamos Yo creo que... Lo he hecho hasta bien Mira, el maquillaje es el de aquí Me meo, de verdad Es que me meo Me meo con vuestros comentarios Es que me encanta, ¿eh? No sé al cirujano que le va a parecer Porque igual se me salta algún punto, ¿eh? Pero es que me meo con vuestros comentarios Llevo un rato partida de la risa, ¿eh? Oye, que esto de los challenge Al principio a mí me he dado un poco de... Me decía, juegues y tal Pero... Tú dijiste, el único que dijiste tú fue el del picante Mi hermana decía lo del yoga Tú dijiste el del picante Del picante... Y al final, el primero que hemos hecho ha sido que se me ha cruzado un poco por la cabeza En plan... No sé, es que no sé Tengo que mirar a ver qué tipo de challenge hay Es que estamos haciendo un poquitín de tiempo Porque Héctor sigue KO completamente Y vaya, tres horas y media de siesta No entiendo muy bien No son las cuatro y cuarto Se ha costado las dos y media Entonces vamos a esperar Menos mal que se ha comido un yogurcito de uno gusanito Es que si no, digo, este niño Tico, le da un algo Que eso, que vamos a esperar un poquitín Y ya nos llevamos a buscar al médico Porque tiene los ojos ¿Sabéis lo que pasa? Que no queremos echarle colirio ni la crema Hasta que él no nos diga nada Porque vaya a ser que le echemos la crema Y de repente él quiera hacerle lo de la canalización Y no teníamos que haberle echado la crema Aquí tiene los ojos el pobre ¿Qué le pasa, cariño? ¿Dónde está la pelota? Mira, aquí A ver, a ver A ver, a ver A ver Me lo voy a poner yo, me lo voy a poner yo La gorra, la gorra Que no puedo ¡No puedo! Ahora sí Que me cae ¡Ay, es tuya! ¡Ay, es tuya! ¿Mi pelota no me está? ¿Dónde está tu pelota? Ay, pobre, si que está hasta acogidito de la voz Pero pato rotas ¡Ay! ¡Ay, qué pato rotas! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ay, te quiero! ¿Quieres subir? ¿Quieres meterte con...? ¿Te pensabas que era por la noche o qué? Era un morritito así ¿Tú te pensabas que era por la noche? ¡Ay, qué rica! ¡Ay, qué rica la patorra! ¿Ya sabía a patita de pollo? ¡Sí! ¡Ay! Este niño no se iba de peta nunca Lleva durmiendo, hijo Tres o cuatro horas Nos ha costado dos y media ¡Hala! ¡Qué rica! Venga, ¿y ahora te tienes que poner? ¡Venga! ¡Mira! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos por ahí! ¡Sí! ¡A la dar una vuelta! ¡Al médico! ¡A la dar una vuelta al médico! ¡Vamos al médico! ¿A que te vean los ojitos? ¡Eh! No te apetece, pero te tienes que tener que ver los ojitos, cariño ¡Venga, una, dos, y tres! ¡Uapa! ¡Y ahí! ¡Y ahí! ¡Y ahí está bien! ¡Y ahí está bien! ¡Y ahí está bien! ¡Y ahí está bien! ¡Déjale en la cama un poquito! ¡Papá! ¡Déjale en la cama un poquito, papá! ¡Espera! ¡Déjale! ¡Déjale! ¡Papá! ¿Dónde has venido? ¡Hola! ¿Dónde estás? ¡Estoy en la médico! ¿Y qué te van a ver? ¡Estoy aquí! Porque este papá es un trasto, es un trasto... Y ahí... ¡Estoy llamando! ¡Estoy llamando! Estaba abierto con el móvil así... ¡Eh! ¿Ha dicho que soy un trasto? ¡Yo creo que tonto! ¡Hola! ¿Qué dices? ¿Me ha llamado? ¡Hola! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué recuerdos me ha traído este hospital? ¿Aquí nació Óscar? Son recuerdos bonitos, ¿verdad? O sea, la fase mala la pasamos luego cuando... O sea, la semana de vida fue cuando no tuvimos que ingresar. O sea, que en realidad fue el nacimiento y tal. Fue una fase de experimentación. Bien, bien. O sea, me ha traído unos recuerdos muy bonitos. Y claro, Sebastián sabía lo de fuera, se lo sabía de memoria. Y digo, digo, claro, digo, esto no es lo mismo que tú estés ingresada dos o cuatro días y no te muevas, que la persona que viene, que tú tenía que ir a casa, volver, ¿sabes? Así todo. Y claro, se lo sabía de memoria a mí. ¡Oh! Te dejo aquí en la puerta y ahora me voy a aparcar y no sé qué y tal. Y digo, vale, vale, vale. Bueno, pues lo que nos esperábamos. Nos ha dicho que la primera opción es lo que le van a hacer, que es lo de la canulita. Pensábamos que le iban a hacer hoy, la verdad. Pero es que como hay que... Aunque sea un poquitín de nada, le tienen que sedar, nada. Cinco minutos. Y peor claro, tiene que estar una anestesista al lado. Entonces es solamente con mascarilla y tal y tiene que ser en quirófano, bueno. Para hacer Nalia para cinco minutos, pero bueno. Y encima él, siendo un poco asmático y tal, pues hay que estar un poco atentos. Es que no haga broncoespasmo o cualquier cosa. Entonces, nada, nos llaman. Nos van a llamar porque dice que como suele ser así y tan... Que es un niño sano, que no tiene nada y que suele ser así y una cosa tan rápida, que el anestesista le suele ver antes justo de la operación. Entonces que no hace falta pasar por anestesia y todo esto. Entonces, bueno, le van a hacer lo de la canulita. Pero para ser sinceros, que ya es lo que me haya dicho la otra doctora, no confían en que vaya a funcionar. Porque ya es muy mayor y en fin. Pues porque no es que es... No, no, no sé. No sé por qué ha dicho que no... Que no ha ido... Porque el lagrimal está ya más endurecido. O sea, que el éxito que tienen es hasta el año. Que yo lo que siempre he dicho era... Pero porque en realidad no está obstruido. En realidad lo que está es como más... Sí, sí, como más chiquitito. Entonces lo intentarán abrir. Claro, entonces lo que nos ha dicho es que la segunda opción es meterle un baloncito. Entonces para ir como abriendo el lagrimal y meterle el baloncito. Que también hay veces que no funciona. Y la tercera opción ya pues es cirugía. Pues cirugía, cirugía. Lo que pasa es que ya tiene tres años. Es que ya el lagrimal está muy... Aparte de que es que le ha visto y le ha dicho Tobrex ya. O sea, antibiótico ya. Porque es que tiene una curva antibiótica. Y yo digo, pero si es que... Menos mal que vosotras encima nos veis en los vídeos. Porque esto que cada 15 días. Cada 15 días tiene que estar con antibiótico. Y esto es desde que nació. Así que yo estoy como loca ya para que se lo hagan. De hecho le he preguntado más o menos el plazo para las cirugías. Y me ha dicho que menos de un mes ya la han operado. Así que estoy deseando dar este paso. Porque está el pobre con los ojos que sufre tanto. Hemos venido un ratito a la verbena. A la verbena. A la verbena. ¿Con quién? Que se note que es festivo. Oscar. ¿Dónde hemos venido? ¿A montar en un caballito? ¿Sí? Y a comernos un bocata. De panceta. ¿Eh? O un churro. ¿Vamos a comernos un churro? Lo que sea. Yo es que las fiestas las asocio a comer. Entonces, lo que sea. Vamos a comernos algo. Venga, vamos. Vamos a por ello. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Os voy a enseñar que creo que hemos perdido la batalla, ¿vale? Creo que la temática del cumple, mirad cuál va a ser. ¿Quién es ese, Oscar? ¿Quién es? Superhéroes también. De hecho, le dije Spiderman, que le gusta mucho que haces. No ha habido manera. Y cars, cars, cars. Así que, muchas gracias por vuestras propuestas. Pero creo que nos va a salir el rojo por las orejas. ¿Cómo vas, cariño? ¿Qué tal tus ojitos? Vamos todos fastidiados. Yo me estoy cogiendo un trancazo que no tengo ya ni voz. Y eso que son las diez y pico de la noche. Pero llevo testiendo todo el rato. No tengo ya ni voz. Así que nos vamos a despedir aquí. Es que el día ha sido intenso, ¿eh? Ha sido intenso, intenso. No sé. Ah, bueno. Y Rayo. Rayo también. Rayo también viene con nosotros. ¿Me aguantará este globito hasta el cumpleaños? Pues nada, chicos. Hoy comiste porretes. Voy a ver cómo. Así. Comiste porretes. Nos despedimos. Y con Rayo. Nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. Otro vlog más. ¡Gracias! 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 Gracias.